También el Distrito General, dice una mente de salud para la familia Alvarado Vega también que radican allá en la Unión Americana también de parte de Polo Alvarado Quiero también, por allá también dice amigo Chabelo quisiera que me complaciera también dice con el carretonero también para para Cuco, radica allá en Oklahoma también de parte de, de parte de quien, de parte de quien, de su hermano Polo, así también claro Dice también quiero que me salude Pará Pará, dice Alicia Contreras también Pará Pará, Héctor, eso es todo, padrón dice, también dice Roberto Contreras también Y Nelson Solés también dice, cada persona se encuentra dedicando allá en San Antonio, Texas Y también por aquí se encuentra, no queda otro compadre, claro que sí, bienvenidos, estamos por acá al pendiente, estamos viendo también la presencia En Cuba! En Puerto L Ricardo!! Es un Toro que también está sacando más y más movimiento, igual también un Toro Calavera, también prometió muchísimo Hoy se va contra el Polita, se también por ahí nos acompaña Hay un Toro Calavera, también lo hemos visto en varios eventos Se le han vuelto un poquillo procesado y ya lo estamos viendo Que hoy no quiere trabajar precisamente el padre Alberto del Trevol Un ejemplo del que hoy, hoy viene, con pocas ganas de trabajar Y ahí ya nos lo demostró Después de que por ahí Un boquillo bravo que estaba haciendo acá con los payasos Se deja caer nuevamente Ahí tenemos la presencia de este gran genente Que hubiera querido aunque hubiera respondido mejor Este duro crea impresamente como es el padre Alberto Ya está siendo lazado También por parte de los amigos de Camayo Rápidamente los payasos que no Se le acercan mucho, no le hace mucha confianza Ahí está el chavo de noche, está el colitas Ándale el aplauso que también se va de manera Este genente Vamos ya a finalizar mis amigos con la torácora Ana y a Peralta también dicen ¿Dónde será? Ahora después dice a la mano de Marín A la mano de Marín Él lo pretendimos Dice también saludos especialmente Nos están pidiendo también, dice Quisiera que los vaqueros nos toquen la canción Dice, si la flor no dura toda la vida A ver si nos acabamos de pedir esa canción Y si no se la vamos a deber Dice también para toda la raza de San José del Tapanco A todos los sonidos también Vamos a ver si se acuerdan de esta canción Los amigos de los vaqueros del norte Dice, dice la flor Ha de ser ser una flor Si no me equivoco Sería una flor Ese es Ese es Ándale pues Ese es Seguro que sí Bueno, pues qué bueno que ya nos entendimos ¡Fuerza! Ahí está la última moto de exhibición ¡Fuerza! 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 Eso es ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 No sabemos qué estará pasando, ya lo estarán viendo a continuación de tomado en el futuro. No sabemos si alguien quiere agarrar el micrófono para que nos explique qué es lo que va a pasar por ahí, porque acá estamos fuera de onda, a ver qué es lo que nos dicen por acá los muchachos. El Centro de Bachillerato Comunitario Nicolás Bravo nos hace el placer de acompañarnos en la baquerita. Año por año se hace el concurso de la baquerita, posteriormente se sortean a ciertas alumnas de cada grado para sacar a la candidata. De primer semestre tenemos con candidata la señorita Rosario Mendióla Cabrera y nos dirá un verso de continuación. Soy la pretita linda, la del moño colorado. Traigo espuela secretal para el que sea más animado. La pretita linda tiene que ser montada con las escuelas de su mamá, la delita. Y si el campeón se le queda aquí, tenemos la muestra de otras escuelas como promoción, su nombre y fecha del evento. Y en el próximo Jaripeo serán entregadas. ¡Vamos de acá! ¡Eso es todo! ¡Se presenta el mejor finete! ¡Vamos de acá! Allá en el estado de Michigan, de parte de César Moreno, bueno, de aquí los hablamos también por medio de las cámaras. Bien, es un acompañante que está por ahí muy al pendiente, los señores camarones, claro. Ahí es que vamos a tener también que estamos muy al pendiente. Lo siguiente. Suerte el chaparrito de oro. Suerte el chaparrito. Y la puerta ya salida. Ahí está el caprito de oro. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso es barro, sin crear el suelo! ¡Este no wo es炎home, se tiene repert symmetrical y crack a Rasínez! ¡Esta es esa luna! ¡Achilo te da lo nuevo! ¡No ha peido! ¡Fuera! a a a a a a a A ella le gustó, le gustó la becerra para montarla, no sabemos si se la permita, si la presta el dueño Ella quiere montarla, dice que le gustó como repara, porque ella también se agarra bonito A ver más, vamos por ahí también a hacer conocimiento y al dueño de la becerra, si se la presta esta muchacha A ella le monta, porque le gustó la becerra por cortita Este toro que se llama El Fiscal, el toro que viene apoyando la corrida del peñasco Ahora sí, atención, esa puerta se abre, allí tenemos al muñeco Castro Ese toro que trabaja por ahí en corto, ese toro que se llama Fiscal, allá va del peñasco Un toro que para ahí sigue trabajando, resortiendo, trabajando bonito a la vez Ese cliente que también van bien puestos los lomos de ese toro, como es el muñeco Castro para allá de Diego Ruiz Un toro que hace un cambio, unos cambios, otros resorteos Unos brincos, unos reparos, para el muñeco Castro se sigue manteniendo firme Los lomos de ese toro que para ahí sigue trabajando El toro ya se afloja, ya se queda quietecito, otros reparos, otros resorteos Este genente, él sigue, piénsate, dice que le está quedando chico O esta tarde, este toro Vamos a ver, por eso ya está autorizando el lanzo, amigos de Acabaya Para que para ahí sigue otros reparitos, otras sacaditas, otros resorteos Muñeco Castro, sigue bien puesto Sigue bien puesto los lomos de este toro Y ahí, vayacito, el tomatito Ándale así, le pregunto a la sombra Apoyando a este genente para que ya vaya preparando para ahí su bajada Vamos ahora, ahí está Preparando para ahí su bajada Los amigos de Acabaya para ir preparando su vaso también Para apoyarlo, para que él pueda conducirse bajada ante este gran público Entonces acá nos está acompañando por aquí en este gran evento Gran público de feria Ahora pues, por él sigue por ahí trabajando Otros cambios, unas vueltas En ese toro que se llama el fiscal Por allá del Peñasco, cuidadito Cuidadito sigue por ahí trabajando Ahí tenemos al tomatito Que dice que la vida le vale pura tristeza El tomatito por allá Vamos a ver así, ahí está el primer lazo por parte de este amigo de Acabaya La charra que para ahí también es el lazo Para que prepare su bajada ¿Cómo anda bien? ¡No, cuidadito! Cuidadito no, cómo anda bien esa charra Porque está abrazando por ahí también el jinete Ahora sí Vamos a preparar su bajada Muy buen muñeco Castro Para allá de Diego Ruiz El siguiente jinete Que por ahí está bien puesto Ahora sí cruza Suelta su mano derecha Vamos a ver su presada Puedo apretar la mano Y hasta varios de aplazos Buenas tardes para ese jinete El Diego Castro Y hasta ahí que no se lleva Atención a las caras de la puerta Miren la monta de Eduardo Mata De Gran Genal De ese toro que se llama El Destrezo Un toro que por ahí está trabajando bonito Un toro que por ahí sigue Con una zancadita larga Hace unos roteos Miren el de Eduardo Mata Por allá de Gran Genal Bien puesto Por ahí nos vamos de ese toro que por ahí Sigue moviéndose todavía El jinete que no se desacepula Para nada de ese toro Ese toro que todavía sigue Moviéndose por ahí Y hace que afloje bastante Empieza a aflojar ese toro Que se llama El Destrezo Por allá de Gran Genal Eduardo Mata De Gran Genal Él sigue bien sentadito Vamos a ver Si quiere que ya Ahí está el toro ya lanzado Para que vaya preparando Para esa bajada Amigo Eduardo Mata Voy a Gran Genal Enseguida por ahí prepárense El amigo Javier Ahora sí la puerta se abre Ahí tenemos al siguiente De la tarde Es una banda Bonita Que está trabajando Con las salgaditas Unas cambias Unas vueltas Unas vueltas Unos cambios Y de la vuelta se va hacia abajo Ahí queda la siguiente De la tarde Para Gabriel Martínez Edgar Martínez Es con la canción El Corrido de los Pérez Vemos un cordial saludo Dice salud para la familia Alvarado Meca Radica Poyaz Lóndida Deporte del Pueblo Alvarado Ahí enviamos un cordial saludo También para Enviar saludo Dice Para complacerme Con la puerta Todo está listo Para que venga La siguiente montona De esta tarde Iván Rangel Repórtese a los cajones Iván Rangel Ramón Medina Los cajones También Y Francisco Segura Los cajones También Váyase reportando Atención a la puerta Porque tenemos La siguiente montona La monta del colibrí Que va a ir Monta del centro Que se llama El machetazo Ahora sí Hasta ahora Sónicamente Que doctorice La puerta El jinete Para que no se abra La puerta Ni antes Después Cónicamente Hasta que el jinete Lo autorice Atención Todo está listo Viene la siguiente montona De esta tarde Esta tarde La monta del colibrí De Bordo Blanco Ahora sí Todo está listo También tenemos Para que no se le está Costando el toro Para que el parís A puerta se abra Y para que venga La siguiente montona Esta tarde Atención Ahora sí Traemos la música Después la música Viene la monta Primero Después la monta Viene la música Para seguir adelante Esta tarde Ahí para Atención El colibrí Que está por ahí Como donde Se bajando Sus piernas Para ahí Hacia abajo Para la siguiente montona De esta tarde Ahora sí La puerta se abre Ahí luego La monta del colibrí De ese toro Que se llama El machetazo Un toro Que viene para allá La correa Del salsillo Un toro Que está trabajando Bonito Sacudiéndose El colibrí El colibrí Del borrón Que sigue bien puesto Y ahí quedó Eso parece A través de 100 Poquitos Para las secciones Para este gerente El colibrí Vamos a ver Vamos a ver La siguiente montona Esta tarde Porque ya Viene Ya se acercan Ya las montas De esta gran competencia De esta gran competencia Para este gerente Que anda bien tendido Pero me está desacomodando Ya no más Hay dos caminos Y se va el suelo Compare Ahí queda La siguiente montona Y no se pare Compare Porque ahí está El colibrí Pediendo De esa gran competencia De esta gran competencia Bien Nos vamos A la siguiente Vamos a dejar Los micrófonos Para que Continúe Con lo que sigue Con lo que resta De este Bonito evento Con lo que estamos ¡Vamos a rebar ya los votos! ¡Vamos a rebar ya!